La verdad no sé cómo empezar este video, incluso no suele hacer este tipo de contenido, pero es que esto se está saliendo de control. Hace unos días se hizo final unos videos donde el T-Match estaba bautizando a sus fans. Bueno, si no sabes quién es o qué es lo que hace, no te vayas que aquí te platico todo el contexto. Ya habíamos hablado de este influencer hace casi un año en este canal, y sabemos que Luis Castilleja, mejor conocido como el T-Match, se ha hecho viral por hacer unos comentarios un tanto... desagradables. Desde que comenzó en redes, todo su contenido se ha dedicado a dar consejos a los hombres de cómo tratar a las mujeres. Yo pensaba, yo antes era como súper cuidadoso, y después me di cuenta que... que a las morras les gusta, les gusta... les gustan los güeyes que tienen muchas morras. Entonces sí, suban, suban historias con una, con otra. El chiste es que se sienta variado, que no digan, ah, tiene novia, sino que digan, este güey anda con un montón de morras y un montón de morras lo siguen. Ante ello, el influencer ha sido señalado por promover el machismo y la misoginia, provocando que se ha cancelado en diversas ocasiones. Manipuladoras y egoístas. No todas son así, desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde la mayoría de las morras te quieren utilizar, te quieren manipular y quieren jugar contigo. Y es que de verdad, no puedo decir más, porque con solo ver sus videos puedes ver qué tipo de persona es. Mujeres vírgenes. Los hombres preferimos a las vírgenes, siempre. Ya no hay, ya no existen, pero si pudiéramos elegir, eso preferiríamos. Y mucha gente me va a decir machista por ello. Hombres que en secreto también preferirían a una virgen. Y mujeres que están más pasadas que el, no voy a decir qué, mujeres que se la han pasado en el, en el carrusel y dicen, el haberme c***o de hombres no baja mi valor como mujer. No, solo demuestra que eres p***a. ¿Cómo no van a querer a una mujer empoderada con un chingo de negocios y un chingo de dinero? Pues es que eso no nos atrae a los hombres. A los hombres nos atraen otras cosas. A los hombres no les atrae el, el éxito financiero de una mujer. El éxito profesional de una mujer, al contrario. Hasta es un poquito menos atractivo la mujer como muy, muy este, billetudo. Muy boss bitch. El T-Match ha estado metido en varios problemas con otros creadores de contenido. Como te comenté anteriormente, hace 11 meses aproximadamente, subí un video al canal de cómo ese tipo se peleó con Juan Guarnizo y Ari Gameplays. Pero si no lo has visto te explico rápido, pues el streamer decidió realizar un video reaccionando a los comentarios y consejos que suele dar el T-Match, comparándolo con un hombre de edad avanzada, senil y borracho, haciendo comentarios machistas y misóginos. En un momento inapropiado, a lo que el tiktoker no dudó en dar respuesta al streamer, asegurando que Juan ni siquiera se molestó en escuchar lo que dijo. El gato se dedica a darle consejos a los hombres para conseguir seguridad en el mismo. ¿Han visto eso? Increíblemente ridículo, qué horror. Por favor, no sigan los consejos de ese hombre, se los juro. Es lo que diría mi abuelo, machista, clasista y católico, a los 95 años, pero ya borracho, con tres botellas de vino. Ni siquiera es sobrio, no, 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 con tres botellas de vino ya. Obviamente, este no tardó en contestarle, pero quedaría tan bajo que en vez de irse contra Juan, metería a Ari Gameplays en el problema. Ahora, si el novio de la prostita viene y me reclama a mí lo que dije, pues eso ya es... El que tiene... Porque lo único que dijo es ese tío borracho. Sí, tú sí, yo asumo mi edad. Y como el tío borracho, que borracho se atreve a darte consejos, hijo, no ande como así. Tampoco te sabes defender que te metes con la esposa de un... Nada más porque dijo que tu contenido era conservador. Tu opinión en general de las mujeres, por más que el vato diga de que no, es que yo doy consejos para ambos bandos. Sí, güey, pero cuando das consejos acerca de las morras, lo dices de una manera denigrante, que obviamente un cabrón que sí odia a las mujeres va a ver y va a decir, no mames, yo soy ese, me identifico. Dijo la verdad. La streamer también saldría a hablar sobre el tema. Porque yo ni siquiera sabía de ti y te metiste conmigo diciéndome de cosas, nada más porque no te gustó lo que dijo mi esposo. Cuando yo tenía que ver, eres un poco hombre, eres un desgraciado. Luego también traería problemas con una tiktoker, su usuario es Silvana la Marciana, pues esta influencer suele dar siempre su opinión de otros creadores de contenido. Lo que tengo entendido es que el Temmach comenzó a hablar mal de ella, ya que en varias ocasiones ha dicho que está casada y que gracias al trabajo de su esposo, no tiene la necesidad de trabajar, por lo que la tacharon de mantenida. Y Silvana saldría a defenderse. Con todo esto, se echaría de enemigos a los seguidores del influencer, por lo que él, junto con sus fans, se encargaron de bajarle sus cuentas en redes sociales. Luego, se publicaría aquel podcast con Gusgri, donde mencionaba que una mujer con dinero o siendo alguien apoderada, no era atractivo para los hombres. Y claro, Silvana no pudo quedarse callada. ¡El loato! El día de hoy vamos a hablar de esta blasfemia con patas, uno de los hombres con la masculinidad más frágil que yo he conocido. Yo no me voy a poner aquí a decir que está mal con su argumento, porque claramente todo mundo lo ve. Él es un hombre demasiado, demasiado inseguro. El año pasado, este hombre, si es que sí se le puede llamar, no me hizo uno, no me hizo dos, me hizo un c*** de videos, en donde no me baja de reatuda, pantalonuda, una mujer demasiado masculina, en sus palabras. Y es como de, a ver, mi compaciente, tus ojos, yo soy una mujer muy reatuda, es porque tal vez lo que me sobran son los que a ti te faltan. Para que te dé más coraje, sigo siendo una mandrinida, a pesar de que financieramente me va muy bien. Me podría mantener yo sola, rentar un apartamento aquí en Los Ángeles sola, el carro ya lo tengo, no sé manejar, pero no hay... Meses después, explicaría qué había pasado con sus anteriores cuentas, y cómo es que le estaba pasando con el acoso. Perdí mi Instagram para siempre, 11 años de fotos, recuerdos, viajes, mucho trabajo, todo se perdió. No me las voy a dar de Sandra Palomita porque sé exactamente el tipo de contenido que hacía, pero todo cambió el día, que un creador de contenido, sin razón alguna, sin saber yo de su miserable existencia en este mundo, se burló de mí, se burló de mi esposo, se burló de mi matrimonio, se burló de mi manera de ser, se burló de mi aspecto físico, y mi error más grande fue responder y defenderme. Desde ese instante hasta el día que me cerraron mi Instagram, no han dejado de mandarme mensajes con fotos de mujeres. Yo hoy voy a hablar de los chismes que pasaron el fin de semana, ¿no? ¿Qué opinas de Silvana, mi pelón? ¿Quién? ¿Todavía existe esa morra? Esa morra era como... ...hater del año pasado, ¿no? Esa morra ya está bloqueada, alejada, yo ya... ...nada que ver con esa morra. Luego, con otra persona quien tendría problemas, sería con Farid Diek, podríamos decir que es un life coach, o mejor dicho, da conferencias motivacionales, la importancia de la salud mental, entre otras cosas, pues él sí tiene una licenciatura en psicología, pues creció tan rápido en redes que la gente comenzó a compararlos, diciendo que Farid hace el mejor trabajo ya que relata películas y al mismo tiempo hace reflexión. Y a través de esta historia, Tim nos demuestra que no necesitamos tener una vida perfecta y extravagante para poder vivir una vida extraordinaria y llena de sentido. Claramente, al Temach no le gustaría nada de esto. Yo sé, yo sé que ustedes son fans de Farid Diek y de todos esos creadores de contenido que dicen cosas muy rimbombantes y que suenan románticas. Pero por el lado de Farid, no ha comentado nada malo sobre él. ¿Qué piensas del creador de contenido, el Temach? En el sentido de que lo único que he visto de él, pues han sido de repente videos, pero pues pudieran ser, o sea, cortes de videos, pero pudieran estar sacados fuera de contexto. Entonces sería como infantil de mi parte establecer un juicio con base en eso. Además de que es una persona con la que nunca he platicado. Y hace poco, la campaña Adidas recientemente canceló su contrato al rapero alemán debido a la difusión de unos videos donde presuntamente se le echa encima a una mujer. Ante lo cual, el Temach convocó a sus seguidores a dejar de consumir los productos de esta compañía. La productora Adidas le quitó el patrocinio alemán por un pinche chisme y un berrinche de un amor. Ay, no te vayan a dejar de escomprar las femeninas. Pues yo hoy dejo de comprar Adidas. Pero una vez más, obtuvo burlas. O sea, no compren nadie, ¿ya lo vieron? Sí, sí, güey, bien enojado, güey. Parece que le quitaron la campaña a él. Sí, güey, ni el alemán se emputó tanto, güey. El alemán, nada, ni pedo, güey. Sí, güey, no te vayan a ir a la campaña, güey, güey. ¡Ah! Ay, qué es eso. Pimche, te más, se puto bien recién, güey. Y a sus seguidores ni les alcanza a palentar. ¡Bien! Recientemente, se difundió en redes sociales un evento protagonizado por el Temach en donde parecía bautizar a sus fans. Otros lo señalarán de reclutar a jóvenes para formar una secta, haciéndoles declarar que renunciaban al simpeo. Esto último quiere decir cuando un hombre es demasiado amable o atento con tal de conseguir la aprobación o atención de una mujer. Pues en la grabación, sus seguidores toman esta especie de juramento y se les coloca en el cuello una placa tipo militar con el logo del Temach. Era claro que al ver a un hombre de casi 40 años bautizándolos como macho salva, iban a ser víctimas de burlas y críticas. Tiempo después, el Temach respondió explicando que el evento se llevó a cabo el 19 de noviembre en el marco del Día del Hombre y supuestamente las pláticas que tuvo con sus seguidores fueron sobre diversas problemáticas que enfrentan las adicciones o las enfermedades mentales. Pero otro de los videos que se viralizaron no pareciera estar hablando de eso. Todas quieren un hombre que resuelva, pero un hombre que resuelve no va a escoger a cualquiera. Un hombre que resuelve es inteligente, trabajador, productivo. El influencer ha mencionado que estas reuniones son gratuitas y que hay clases como Vox, Inglés y Marketing, por lo que se justificó diciendo que aquella imagen que se difundió donde vemos a una persona pues manchada ya saben de qué, era porque había practicado alguna de esas actividades y se había lastimado ahí, pero al parecer no usa ningún tipo de protección. En estos días, también tendríamos la noticia de que lanzaría un show y taller donde tocarían temas audaces y exclusivos sobre el papel de los hombres en las relaciones sociales. Esto tendría el costo de 4.999 pesos mexicanos que vienen siendo casi 300 dólares. Lo peor es que con esa cantidad de dinero puedes pagar varios meses de terapia que es mil veces más constructivo y sano que ir con este influencer a que te dé su aprobación. Yo creo que esto es suficiente para ver que este c*** tiene un serio problema, serios problemas de ego. Su narcisismo es demasiado y pues sinceramente me da hasta lástima por los güeyes que van a ver al tema Chilo en Dios. Mi mamá era muy cabrona, muy echada para adelante. Yo tenía dos papás. Yo tenía dos papás donde salían y yo a mí nadie me abrazaba. A mí todos me decían, órale cabrón, más, no es suficiente. Toda la vida iba mamá, me regañaron. Pues sí, por pendejo. Oh no. O sea, yo tuve esa energía y yo detecto que la vida me afecta. O sea, tampoco es que sea un loquito. O no tanto. Pero eso me repercutió para varias cosas, para ciertas dificultades, sobre todo para relacionarme con las mujeres. Pero bueno, hasta aquí está el chismecito por ahora. Con mucho respeto, dígame qué opinan. Ya saben que si hay algo nuevo y si se actualiza el tema, vengo y te lo cuento. Te invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.